El canico que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo te vi partir No la supe detener Y hoy me apeneste a sufrir Y hoy no podré vivir Si yo ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces tu sonrisa disipó Lo cruel de mis enocos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Ángel Gómez Ángel Gómez Déjala que se vaya Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces tu sonrisa disipó Lo cruel de mis enocos Lo cruel de mis enocos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Queremos enviar de los temas De los temas De los temas que hiciera éxito El señor José Varete Con el conjunto Miramar Interpretamos el tema ¿Dónde quieres? Ahora ¿Qué te recuerdo? Abraza al ativo Acuérdate de aquellos ayeres Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime, ¿qué te he hecho yo? Sácame de esta duda Hoy si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime, ¿qué te he hecho yo? Sácame de esta duda Hoy si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Dedicada para Pedro Roy Y mi hermanito Chincho Allí en Coaquinico y Lampa Guerrero, saludos Chinchito Oliva Qué recuerdo Llorando Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste Tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Y haces sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Ay, ay, ay Ya no llores Navalín Pajardo Con la gente de Markelia, Guerrero Paso Salinas Por supuesto Con cariño Ándale No la suertes, tío Dijiste que no hablarás Y así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era aquel amor Que solo era rutina Que en la pasión de un día El tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Se dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós ¡Ay! 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 Porque recordar es vivir de los temas de ayer, de hoy Y que siguen...